No quiero 31 Va al piso Tomando Al piso, loco Uh, Mars Che, guacho, vamos a definirlos, boludo Ah, te cagais, Juan? No, no se si llegan, boludo Te cagas No creo, no creo Te cagaste y punto, loco Al piso Uff, loco ¿Dónde estamos? ¿Aca? Por izquierda Eh, listo, listo, listo Más uno Pongo, pongo, pongo Voy a separar, subí por aca Lo rompió el coco, vas a ir a otro Vas a ir a otro más Alla atrás, saliendo de la otra base ¡Muyo! ¡Balti, eso loco! Hacen el pasito al bot esta vez Hacen el pasito al bot, nada que hacer ¡Toma el tiki! ¡Toma el tiki! ¡No quiero ver más! ¡Eso! ¿Quién tiene pared ahí? ¿Postoy vos, Juan? ¡Toma la pared! ¿Vos sos el conejo asesino, eh? Si ¡Anda un conejo volviste, eh! El anda vestido a más mollo es bullion Este ninja estaba más feo vestido Ah, espero que hagas de fuerte Hicieron lo mismo Han ido a uno de ellos en las cajitas acá adentro Afuera veo gente Hay uno acá, el ninja que está acá Ahí está tiki, le caemos, le caemos tiki No, no, no No, 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 no Le tiró el mote Ah, trae ahí El mote ¿Le puedo tirar el mote ahí? No, no, no No te concentré en eso Si, si Le tiré un corazón igual Hay uno de arriba, hay uno de arriba Bajo uno ¿El de arriba? ¿El de arriba? No, no, no Lo bajé, lo bajé Neche maté que guayín Dudo dinámico, loco Uff, loco No, esta loco Acá, acá, comió Uh, le quise dar un tiro con la CKS No, salió ¿Masó lo vieron? No Ahora mató el soft No 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 Uff, loco Cálmate tiki, loco Cálmate Abusate el ninja o el tigre, le tiráis ¿El ninja de Fibos? No, le tiraron en la rosa, bato No, si yo vi que me lastraste bandera ¡Rolorto! Esta mentir Porque yo no tengo ni bandera acá Yo le hago este baile Esa ¿A ver qué baile tiene este? Mira veo veo Dale Mira este Dylan me debes 8k de puntos Pará ¿La ayuda en el garage? Lo vi ¿Y otros los coteadores azules? Lito, le hago pollo yo Cúbrame Sí, sí, andá, andá Dylan que te cubro Sí, va a cubrir y me rompí la cabeza A mí también, güey ¿Le hago un insano o no? ¿Me dejan? No, no, gato, no, no, no Vamos a jugarla bien, vamos 2 a 0 Vamos a ganarla Lo bajé, lo bajé, al de Franco lo bajé Al de Franco lo bajé, bocho Ahí lo parqué Cubro yo, cubro yo, cubro yo Subió otro, subió otro Dylan Para acá, Gil, se lo tengo acá Al de Franco lo bajé, bocho, lo habrá ido curado Venido, venido No, de dónde, de mí Ah, de abajo, de abajo Cubro, Jacon ¿Cómo me pegan, amigo? La loma del orto Ay, amigo, ¿cómo me pegan? ¿Qué? Ah, hay una, está Está bien, es en mano ¡Arruché a Tiki! ¡Tiki, curame! ¡Taca atrás, saca atrás, Jacon! Tiene una barraísima, esto es culio ¡No! ¡Le rompí la cabeza! ¡Bajémoslo en la escalera yo! Sí, sí, vaya, más allá Quédale el de la derecha Ahí está, Tiki No tengo vida ¡Buena, Tiki! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo este Tiki! ¡Este tiene como ninja, pero es ninja sube! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ninja sube! ¡Jajaja! ¡Bueno, te creí tanto a Tiki! ¡Y lo deje tocadísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Jajaja! ¡Vos hacerme la pala de esta M5, por favor! A ver si tengo Toma, tengo una banda acá Mi ropa, rea de su lado ¿Ese niño ya está en el rea de su like o no? No Soy rusheo de Tok Yo igual, hermano, me siento fresquísimo, loco ¡Buenísimo! ¡Repartimos plomo! ¡Repartimos plomo! ¡Dale! 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 ¡Sí! Mirá como remate el sube ¡Pase el doy es mucho mierda! ¡Qué me encanta! ¡Te metrame un nuevo! ¡Dale que te hay como vieja! ¡Levanté con tres escopetas al ninja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no me remates vieja! ¡Dale! ¡Yakun! ¡Ay! ¡Yakun! ¡No! ¡Me remato justito! ¡Mato! 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 ¡Me remato justito! ¡Esa ninja ni se la esperan que hay plomo! ¿No sabe que ayer practicamos esta nola de los plomo? ¡No se va con los plomos! ¡Nos metimos a la casa todos con la escopeta! ¡Nos metimos a una habitación en esa casa y hicimos la cagada! ¡Rápido! ¡Uf! ¡Palo, loco! ¡Palo piso, loco! ¡Nooo! ¡Dale, dale! ¡Palo le vi! ¡Yo ruido de acá todos! ¡Los tengo todos acá abajo! Los rompido a uno, los rompido a uno 1, 1, 1, 1 Dale, que no tiene plomo, dale No se va a tener plomo Rullamos al toque, Rullamos al toque de vuelta 3, 20, 3, 20 con acción secreta Voy, vamos, yo en mano me paro, rejudo Compruebeme 10, recorta, vamos Al choque, al choque de 1 Esto es lo que entrena el Team play fuera de camara Ya estoy en directo, si puedo agarrir No Tuve que arranca desde el principio, van a salir los click que te hubiese hecho La re concha de su madre estoy botando todas las balas y no hay impidito Si yo te la varo Dale, plomo No, 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 no Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Dale vieja! ¡No! Le he pedido los comitados a ese! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro vieja! ¡Me tira de mote! ¡Melicia! ¡Sálame! ¡Para! ¡Que vamos de suelo! ¡Nah! ¡Me voy a la otra prenda tanta bandera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué haces nomás! ¡Uno! ¡Dale! ¡Rompe! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡hoo! ¡Dale! ¡Bandera! 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 ¡Bien! ¡Carajo! ¡ issuing aplaarte! ¡Lau! ¡Vamos! ¡No! ¡ına! ¡Nooo! ¡Ya! ¡E! 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 ¡Ale! 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 ¡Uh! ¡Para ahí! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Uy! ¡Hay gente acá abajo! ¡Hay gente acá abajo del granero! ¡Los caemos a rushar! ¡Pero que están acá abajo! ¡Bantó uno! ¡Bantó uno acá también! ¡No la concha! ¡Reviente! ¡Reviente! ¡No está reviviendo! ¡Ven acá tengo una! ¡Me matan! ¡Ale Diego! ¡Si Diego! ¡Si Diego! ¡No! ¡Diego! ¡Si Diego! ¡Vení! 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 ¡Lo están curando Tigui! ¡No! ¡Lo curaron! ¡No! ¡Lo curaron a todos! ¡La cagamos! ¡No te mandé solo! ¡No te mandé solo! ¡Pero yo estaba con vos! ¡Era para ganar siete a cero! ¡No! ¡No! ¡Sosí van! ¡Vení! ¡Vení! ¡No! ¡Vení! ¡No yo soy! ¡Uff! ¡Loco! ¡No! Era para ser tercero Gil! ¡Siii! ¿Rullamos la cajita de café esa de allí? Si, si, si. Adelante. No me saco en medio al toque. Yo me tumbeo en el tabaco y me traigo. Yo los cava tiro de lejos. Porque me compre Aene. Ven Yagón. Avisa Yagón si rulla ahí. Pensé que habíais bajado conmigo por eso donde pusieron esa pared. Dije a este bajó conmigo. Gracias Ray por esos bits. Seguimos de largo dale 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 dale. A la del medio a la donde cierra casi vamos a cruzar. Cuidado que se para uno en la verde a veces. Avanza Avanza Yagón. No veo a nadie. Ahí hay uno. Rullamos Rullamos dale avanzamos avanzamos. Están todos los derechos estos. Hay una arriba creo que me viene acá. No tengo uno acá. Ehh... Lo veo esto. Tierra a la cabeza. Tengo el error. Esa una меня. ¿Osmastos se van van a cazar? Tiene elito, no me ca y no te consigue. Cuidado, Dilan, te levanto. Dos derechas, dos izquierdas. La hace, Diego. La hace, Cerve. No. La hace, Cerve. Cáete, por favor. El panameño encima hoy. 11 de vida. Vamos a plantar un D. El dobi culiao está enservecido. Que nos lleva ni una. Listo. Bien, vamos a jugar esto. Yo soy más de dos tiros. Cómeme el marco de R. Roche en todo, hijo de p***. Sí, Roche. Roche en Chile. Rochea, po, eh, chiqui. Rocheamos la derecha al toque. La derecha? No, no, la izquierda aparece. Allá donde se guarda, sí. Sí, sí, hay uno, hay uno, ahí. Vení, vení, vení. Está entero, está entero, está entero. Lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí. Dale, sacó la reconcha de tu madre. Muerto de mierda, hijo de p***. Dale, dale. Si, 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 si. Dale, dale, dale. Hay uno atrás, hay uno atrás. Roche todo, roche todo. Baje, 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 baje. Dale, dale, dale. Otro acá. Dale. Dale, bajero, colo, colo, dale. Dale, dale, dale. 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 Clipa eso, clipa. Vos gordo, hijo de remil p***. Baje se le rompí a la cabeza y me lo remató el gordo de mierda. Sí, a mí también me lo quería rematar. Mentira, mentira. No. No.